Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones donde siempre están nuestros artistas nacionales e internacionales y en esta oportunidad con un viejo amigo de la radio colombiana que lleva tantos años al igual que este servidor bueno, llevándole la alegría al pueblo colombiano y RR como le decimos cariñosamente pues también es talento de la radio y músico profesional, cantante que ya nos estará hablando de RR y sus carranqueros pero lo queremos saludar de manera muy especial aquí en la ciudad de Bogotá en el comienzo del año bienvenido a RR, que alegría poderle saludar muchas gracias, muchas gracias, como maestro Otoniel Zapata Morizo yo lo quiero felicitar por este trabajo tan espectacular que usted hace con los medios de comunicación y bueno, con este importante canal donde podemos nosotros dar a conocer nuestro talento artístico, musical muy bien, RR, ¿ya cuánto tiempo en la radio? en la radio, bueno, como 30 años ya en la radio, eso hemos hecho en la radio popular, ¿no? pero el cuento es que también nos dedicamos a la música y aquí estamos para que compartan con nosotros algo de Carranga así es, y apoyando naturalmente a todos los cantantes, músicos de nuestro entorno popular allá en el Cúcuta, en el norte de Santander sí, yo soy de uno de los municipios del norte de Santander, Cucutilla, norte de Santander, yo le digo Cucutiza, Cucutiza, así el estilo como argentino para generar opinión, ¿no? sí, sí sí, y bueno, vivimos en Cúcuta hace muchos años y lo que usted dice, trabajamos para diferentes artistas del género popular y ahí estamos haciendo bullita, que es lo que me gusta muy bien, y he tenido oportunidad de presentar su trabajo musical ahora que está como solista y anteriormente cuando estaba con los Carrangueros de la Frontera porque hay que agradecerle también a ellos el hecho de que hayan participado en este trabajo musical de repente se presentaron en Venezuela, ahí en la frontera, ahí cerca claro, en Venezuela, en todo el norte de Santander, cuando Venezuela era otro cuento, ¿no? lamentablemente ahora es difícil por la situación que ustedes conocen, todo el mundo conoce pero bueno, trabajamos más que todo por el municipio del norte de Santander porque me queda poco tiempo dedicarme a la música, realmente la música es muy poco el tiempo que le dedico por lo que en la cuento de la radio, pues le dedico más tiempo en un alto porcentaje así que ahí estamos ¿y desde cuándo se inclina usted por la música popular? eso lo trae usted desde chicos, sus padres eran cantantes, eran músicos, sus abuelos cuéntenos un poco de esto bueno, no, realmente no, mi familia no es músico, no son músicos pero el cuento es que yo estuve en Zutatenza, Boyacá, cuando la radio Zutatenza entonces, mira ¿hace por allá 40 años? no, no, ah, la Zutatenza sí, y más sino lo de la música hace como 15 años y me dediqué a la Carranga, a la Carranga porque yo estuve en esa zona de, ¿de qué? de Boyacá donde se vive ese ambiente de la Carranga y los paisajes, todo esto boyacense entonces, después de que estudié en Zutatenza, Boyacá, regresé a Cúcuta y me dediqué a promocionar artistas y en eso un grupo carranguero y ahí me dediqué y me metí en el cuento de cantar y ahí vamos, se vio bien qué bueno, ¿cuánto tiempo estuvo en Zutatenza? en Zutatenza hicimos como 6 meses, 6 meses y claro, se arraigó tanto con la música popular carranguera que le siguió gustando y vea, hasta el punto de grabarla exactamente, o sea, me gustó porque la Carranga hace parte del folclor colombiano en la Carranga, se habla de, en la Carranga el tema es hablarle al amor, a los paisajes, a la historia no habla de traiciones, cosas raras, ¿no? se habla, repito, del amor, se habla de las historias, los paisajes, la Carranga y nosotros utilizamos en la agrupación Carranga Típica típica, al estilo del maestro Jorge Velosa requinto, típica, guitarra y guacharaquita es cierto y bueno, esas primeras canciones que a usted le agradaron, le gustaron ¿cuáles fueron? una que se llama Sabor Carranguero Sabor Carranguero, maestro ¿de inspiración suya o de otros creadores? de otro personaje que admiro mucho que es el maestro Jaime Castro Guerrero de Tijacá, Boyacá de Tijacá, Boyacá y bueno, es una canción muy bonita y la que empecé yo, la primera que hice como grabada y después grabamos otras y nos ha ido muy bien con eso muy bien, ¿ya cuántas selecciones musicales ha logrado grabar? hasta ahora tenemos 10 canciones grabadas, mi querido Toniel 10 canciones de Carranguita Típica repito, Carranga Típica pues quiere que se está metiendo la Carranga a otro cuento y entonces ya se sale del formato de lo que es Carranga realmente ya le meten batería, le meten otros instrumentos la Carranga es quinto, quinto, quitarra y guacharaca como el vallenato, ¿no? el típico vallenato bueno, de repente tiene que llevar otros instrumentos pero que no sobresalgan por encima de los originales, ¿cierto? RR sí, sí, exageran entonces se sale de lo que es realmente el vallenato por eso el vallenato ha bajado un poquito, lamentablemente y igual la Carranga, espero que no me le metan tantos instrumentos porque ya no es Carranga pero en cuanto a nosotros es Carranga Típica, maestro ¿y compone usted de seguido o realmente toma las inspiraciones de otros compositores para llevarlas, plasmarlas en el CD? sí, de otros también, de otros artistas yo no soy realmente, digamos que como cantauctor muy poco, o sea, canta y compone he compuesto hasta ahora dos canciones dos canciones, una se llama Expresión de Amor precisamente hablando de una historia bonita de amor la otra se llama Recorrión de Cucutilla que es mi pueblito, Cucutilla entonces le hice ese homenaje musical a mi pueblo Cucutilla, Norte de Santander y mire que RR se ha pegado tanto que ya la gente lo conoce no por su nombre de pilas sino por las iniciales de su nombre sí, RR, estoy diseñando Rodolfo Rodríguez y tenía un carrito pequeño que llamaba Renault 4 entonces R y trabajaron una cadena de R también entonces puras R pero el cuento es que también vengo me haría la canción que llama R con R la canción que quiero pronunciar necesito que me ayude usted por favor igual que todos los seguidores de este importante canal que la disfruten R con R es una canción mexicana es un corrido mexicano viejo lo cantó Miguel Aceves Mejía el viejito cantaba así que haciendo chillaba pero bueno el cuento es que la hizo popular es como un trabalenguas R con R cigarro R con R barril rápido ruedan los carros cargados de azúcar el ferrocarril hasta la utilizaban dice que los profesores en la época aquella para que los niños soltaran la lengua la lengua es muy cierto y en las clases de locución cuando tuvimos la oportunidad de pasar por la academia también nos enseñaban trabalenguas precisamente para cuando estuviéramos haciendo locución profesional en la radio en la televisión donde fuera en un gran escenario pues no nos equivocáramos y proyectáramos bien la voz y tuviéramos buena dicción exactamente entonces esa es la canción R con R pues realmente la canción se llama es caña y azúcar es una historia de llegar a una finca hay caña y niñas bonitas y bueno lo cuento y pero entonces el coro se dice que R con R cigarro R con R barril rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril y lo canta RR ah bueno excelente y que otras canciones vienen ahí en ese CD aquí viene una que se llama enamorado enamorado es una canción muy bonita precisamente le estaba hablando de que la carranga se habla del amor enamorado del maestro Nicodemo Vivies que es un gran compositor de música carranguera de Santander otra que se llama el chamán que es una historia que pasa en este país y en muchas partes que los chamanes y le cuento otra que se llama expresión de amor que es de mi autoría que la dice a una mujer que me inspiró ahí algo chévere que chévere y bueno ahí tenemos 10 canciones en el CD para que la disfruten muy bien en que oportunidad de Colombia ha tenido presencia su música en grandes escenarios si en Colombia pues más que todo en el norte de Santander todos los municipios del norte de Santander en Cúcuta y lo que usted decía en Venezuela en Venezuela tuvo bastante tiempo cuando el movimiento del Bolívar y que todo tranquilo que yo llegaba a Venezuela era chévere y llegaban los colombianos a Venezuela chévere igual los venezolanos bueno el cuento de los dos países bonitos pero ahora si es difícil pero fíjese que la música carranguera pega en cualquier parte de Colombia es una música que gusta mucho si ha cogido mucho ritmo mucho auge la música carranguera después del maestro Jorge López apareció el tocayo Vargas después vinieron los doctores de la caranga son paneleros más que todo de la zona de Santander y Boyacá y los atuendos que usan en sus presentaciones como está compuesto eso siempre la ruanita la ruanita la ruanita el sombrero la ruanita y el sombrero y los palitos los palitos el requinto guitarra y guacharaca eso es los palitos excelente mi querido RR y ya ha tenido oportunidad de pasar por la televisión también de Norte de Santander promocionando su disco su música si así es hemos visitado los medios de comunicación radio televisión prensa redes sociales en Norte de Santander estamos en este momento directamente de Bogotá porque estamos aquí de vacación aprovechamos que usted nos hizo el favor y nos atendió y le agradecemos este detalle para que los seguidores aquí de su canal nos disfruten de la música caranguera con todo cariño mi querido RR y usted es el primer entrevistado del año 2018 Santísima que te hace muchas gracias Doniel muchas gracias Andrés Mejamano muchas gracias con todo gusto y éxitos con ese trabajo que usted lleva porque usted es un personaje muy querido muy popular en la farándula invita a toda la gente de todos los ritmos de la música de pop hasta que arranca lo que haya reggaetón he visto sus entrevistas y eso es muy bonito que le den la oportunidad a la gente para que exprese digan y la forma como estoy expresando al estilo cucuteño norte santandereano o como dicen santandereano mano pero somos norte santandereano de la linda ciudad de San José de Cúcuta frontera con Venezuela es cierto mi querido RR pues muchos éxitos la invitación para que compren el CD para que contraten a RR en sus presentaciones no solamente en norte de Santander en Cúcuta en Cúcutilla en Zutatenza sino también en la ciudad de Bogotá en el Valle del Cauca en el eje cafetero la costa norte de nuestro país aquí están los números telefónicos para que llamen a RR y usted lo recuerda claro que sí es el 311 20 30 8 43 311 20 30 8 43 y Pajira Web ya tiene en Youtube algunos videos si en Youtube tenemos ahí unos videos pero hay que organizarlos bien hay que hacer un trabajo bonito como usted lo lleva bien organizadito como debe ser pero por ahora en Youtube consiguen ahí una canción que se llama Pablito 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 hay otra que se llama El Chamán y Recorriendo Cúcutilla por ahora en Youtube pero hay que organizar esto y hacer algo lo que usted está haciendo muy bonito chévere con todo gusto en una tarde ligeramente fría aquí en la ciudad de Bogotá con mucho cariño con RR aquí en los especiales del canal de OZ Producciones RR de nueva muchas gracias por estar con nosotros aquí en la presencia de nuestras pantallas internacionales Dios le pague muchas gracias muchas gracias muchas gracias por ese detalle muy bonito eso es bonito y así nos expresamos nosotros los carangueros la gente de pueblo de la ciudad de Cúcuta por ejemplo entonces yo quería dejarles mi música que la disfruten y bueno estamos a la orden y estamos en comunicación y muchos éxitos Otoniel con todo gusto RR con nosotros aquí en los especiales del canal de OZ Producciones no se lo pierda y le invitamos para que sigan viendo sus videos y patrocinando auspiciando naturalmente siguiendo la música carranguera la música popular la música de nuestros ancestros colombianos con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones Otoniel Zapata Murillo hasta la próxima y y y y y y